Tú, yo, la luna y el sol, ella, él, la rosa y el café. Primavera, la espera, verano, la mano, otoño, puretoño. El infierno, un infierno. Eso es el amor. ¡Sí, señor! Dame un beso, ay, dame un beso, dame un beso. Sí, 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 dame un beso. Ay, dame un beso, dame un beso. Sí, 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 dame un beso. Ay, dame un beso, dame un beso, sí, 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 dame, dame, damelo por favor. Sí, señor, tú, yo, la luna y el sol, ella, él, la rosa y el cabel. Primavera, la espera, verano, la mano, otoño, pure toño, el invierno, un infierno, eso es el amor, sí, señor, dame un beso. Ay, dame un beso, dame un beso, sí, 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 sí ¡Sí, señor! Yo, la luna y el sol Eso es el amor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!